Bueno, vamos a reiniciar las charlas rápidas y en esta ocasión tengo el placer de presentar a Juanca Díaz. Juanca es desarrollador y programador, como él dice, de lo que se ve. Trabaja bajo el nombre de J.D. Pelopia y proviene y sigue trabajando activamente con Yulla. Es uno de esos... Es organizador de la mitad de Tarragona y Barcelona. Os aseguro que es mucho, pero mucho, mucho menos malote de lo que aparenta. Es un cacho de pan. Y os dejo con su presentación evitando el ñas, ñapas as a service. Un fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Aprovecho para agradecer un poco a la organización y a todos vosotros por asistir, porque sin vosotros y sin gente como voluntarios y organización que ceden su tiempo para hacer estos eventos, esto no sería posible. Así que, un aplauso para ellos. Vale, pues voy a comenzar. Me salto mi presentación. Solo comentar que colaboro en el podcast de este hombre que hay por aquí, Darío Balbontín, en el que hablamos sobre desarrollo web y WordPress. Y tenemos un programa, bueno, de hecho lo hizo él, con David Aguilera y Antonio Villegas, que también son muy buenos con tema de desarrollo. Hicieron un podcast comentando buenas prácticas y es muy interesante de ver. Vale, yo siempre comienzo con un disclaimer para, bueno, explicar un poco que no os creáis nada de lo que digo, porque al final todo está basado en mi experiencia. Entonces, si os puedo ayudar y aportar algo de lo que yo voy a compartir, genial, pero que no es una charla para sentar cátedra ni lo que voy a decir es para escribir un libro, ¿vale? O sea, cuestionármelo todo y luego lo podemos debatir si queréis, que seguramente pueda estar equivocado en algún punto. Soy responsable de lo que digo, pero no de lo que vosotros interpretéis. No me puedo responsabilizar de que códigos o recomendaciones fallen en vuestra web y, en caso de duda, consultad con vuestro programador. Seguimos. Ñas, Ñafasas a Service. ¿Cuántos de vosotros habéis heredado algún plugin, algún tema, algún proyecto y habéis pensado, esto lo han desarrollado estos? Vale, o sea, hay más damnificados de los que yo me pensaba. Vale, pues, un poco lo que vamos a ver aquí son 10 pequeños consejos, ¿vale? 10 pequeños tips, como se dice ahora que está tan de moda, en el que veremos cómo intentar evitar un poco entregar proyectos o desarrollos que los podamos considerar en una ñapa, ¿vale? Que a veces no nos queda otra tener que recurrir a esto, pero bueno, tenerlo un poco en cuenta, ya no solo para que terceros puedan heredarlo, sino que cuando pase un tiempo y nosotros volvamos a estos proyectos, nos acordemos de estos señores, ¿vale? Y esta sería un poco la cara que se nos quedaría cuando recibimos esos proyectos y decimos, ¿pero qué han hecho aquí? Vale, rápidamente. Cultura de software libre. Al final estamos trabajando con WordPress, es software libre, GNU-GPL, y muchas veces ocurre que al cliente no se le entregan las cosas en las que nosotros estamos trabajando. En mi caso, que tengo un perfil más programador, pues, se le entregaría el repositorio, con el control de versiones, con todas las cosas que se le ha desarrollado al cliente. Él no lo va a consultar, él no lo va a mirar, pero es interesante que lo tenga. Por si nosotros volvemos a ese proyecto o por si entra un tercero que se lo encuentre más o menos apañado. Si hacemos diseño, si hacemos SEO, también es interesante entregarle todos los entregables y todos los editables para que eso lo tenga el cliente y no tenga que recurrir otra vez a nosotros, ¿vale? Al final es extender un poco la filosofía del software libre a todo lo que hagamos, que no tiene por qué ser solo código. Functions versus plugins. Esto también es muy común de mezclar funcionalidad con plantilla, con temas, con diseño, etcétera, etcétera. Al final, el fichero de Functions está para todo aquello que sean funciones relativas al tema. Puede ser que haya funciones que tengan que ver con temas de lógica, que haya programación como tal, pero eso es inherente al tema. Es decir, el día que yo cambie de tema, uno tiene que pensar si esto se va a utilizar en el... Realmente, o sea, el tema es simplemente lo que se ve y toda la parte de los plugins es lo que pertenece al website. Y lo tenemos que tener muy claro porque si no, luego vienen los problemas. Si metemos mucha funcionalidad en los Functions, luego es un cristo poder diferenciar qué parte es relativa al tema y qué parte es relativa al plugin. Y todos los plugins, o si lo hacemos nosotros mismos, de dar la posibilidad o meter código en base de datos es hacer la pasta sin agua, como decía Benito. Benito. Seguimos. El códex de WordPress. Tenemos que consultar el códex de WordPress siempre que vayamos a desarrollar algo, porque tenemos la gran suerte de que, aunque sí que es verdad que el códex tiene una imagen un poco antigua y es un poco viejuno, ¿vale? Para entendernos. Ahora mismo están trabajando en una parte frontal que realmente le da otra vista al códex que hay, que se llama developers.wordpress.org barra reference, que está muy bien. Pero al final el códex es el que tiene toda la información. Siempre que vayamos a desarrollar algo, siempre que necesitemos una función en concreto, es lo más recomendable es acudir al códex, porque realmente allí es donde vamos a encontrar toda la información. Y igual la funcionalidad que nosotros teníamos pensado desarrollar, ya hay una parte que sea nativa de WordPress. Por lo tanto, es un poco redundante introducir nuestra funcionalidad cuando ya de forma nativa la tenemos, ¿vale? Por lo tanto, que siempre antes de hacer algo consultemos al códex. En cada diapositiva hay una serie de links que los podéis consultar y seguramente os sean de utilidad. WordPress Plugin Border Plate. Esto es una web en la que nosotros introducimos el nombre del plugin, el text domain, nos va pidiendo si son tres o cuatro campos y lo que nos genera es toda una estructura de archivos y de ficheros. O sea, todo nuestro... Un poco redundante lo que acabo de decir. Una estructura de ficheros en la que tenemos una serie de buenas prácticas y una serie de estructura muy recomendada y que se utiliza y que además cumple con los WordPress Coding Standards y es muy interesante de poder utilizar. Tanto si ya sabemos y ya tenemos mucha experiencia haciendo plugins, como si queremos empezar de cero, esta es la mejor manera porque vamos a ver cómo se trabaja relativamente bien, ¿vale? Con una serie de orden en todas las cosas que hagamos y es muy interesante utilizarlo. Solo con que nos lo miremos y se nos peguen un poco las buenas prácticas que genera, por ejemplo, este recurso, ya está bastante bien. Bien. Seguimos. Versiones de WordPress de desarrollo. Esto es una cosa que yo creo que mucha gente no hace o no conoce y es que hay dos plugins, tanto para WordPress, que se llama WordPress Beta Tester, como para WooCommerce, que se llama WooCommerce Beta Tester, que nosotros los instalamos en nuestro WordPress y lo que nos hace es que una vez lo activamos se baja la última versión estable en la que se está trabajando en GitHub o donde sea, ¿vale? Y entonces vamos a tener las nuevas funcionalidades que van a traer las próximas versiones de WordPress. Por lo tanto, que si nosotros estamos desarrollando un tema de un plugin, ya se va a estar utilizando esas nuevas funcionalidades y el día que se actualice WordPress no vamos a tener que revisar nuestro plugin o nuestro tema para que se adapte correctamente con él, sino que activando esto ya nos vamos a asegurar que cuando salgan nuevas versiones todo funcione correctamente. Seguimos. Utilizar un framework que sea nuestro. Es decir, seguramente que todo nos pasará que trabajamos con clientes y hay muchas cosas que repetimos. Los textos legales de la RGPD, cuando utilizamos funciones para poder desactivar o activar cosas en el propio WordPress, ¿por qué no apelotonarlo todo en un propio plugin nuestro y que sea nuestro framework y que lo vayamos utilizando en las diferentes webs que llevamos? Y lo que vamos haciendo es que en cada cliente y en cada diferente proyecto vamos a encontrar cosas comunes y ese plugin cada vez va a ser mejor. Es decir, va a crecer con nosotros y vamos a tener un plugin que va a contener muchas de las casuísticas que nos encontremos en diferentes clientes y nos aseguramos con menos esfuerzo entregar un trabajo mucho mejor. Hay una charla precisamente de Darío que habla sobre este tema que también es muy, muy interesante. Documentación. Esto se hace poco y se tendría que documentar absolutamente todo. Lo ideal sería documentar tanto los encabezados y los cierres de las funciones, de los hooks, de lo que hagamos, porque el día de mañana cuando ese código está ahí y lo revisemos no vamos a saber muchas veces qué hay. Entonces, si dejamos un pequeño comentario nos va a ayudar muchísimo para poder retocarlo y sobre todo ya si no lo hemos olvidado nosotros o bien un tercero. Hay una frase muy típica que se dice que hay que programar siempre pensando que en el futuro va a haber un psicópata que va a ver ese código y sabe dónde nosotros vivimos. Entonces, hay que dejarle las cosas muy bien hechas para que no tenga ganas de venir a matarnos. Cadenas de traducciones. En este enlace se explica cómo poder utilizar cadenas de traducciones y tanto en plugins como en tema podemos utilizar esas cadenas de traducciones para hacer que nuestros plugins y nuestros temas se puedan utilizar en diferentes idiomas y en diferentes webs. Además, con eso abrimos la posibilidad de que terceros puedan contribuir aportando su traducción, etc. Estructuras de datos y de layouts. Al final ocurre mucho que nosotros creamos custom post types si tenemos una diferente necesidad a la hora de crear contenidos y al fin y al cabo, si nos vamos un poco a la programación más de toda la vida, un custom post type no deja de ser una entidad de datos. Por lo tanto, una entidad de datos tiene que tener su propia estructura de datos y tiene que tener sus propios layouts. Porque al final, si estamos diferenciando ese tipo de contenido del resto, lo ideal y lo más lógico es que tenga su sentido como entidad, tenga su sentido como estructura de datos y tenga su sentido como visual, como layouts. Y es la manera, ya que estamos creando una nueva entidad de datos y un nuevo tipo de datos, de poder crecer en el futuro con eso. Que por eso lo estamos diferenciando de lo que son las entradas o las páginas. Y para acabar las dependencias. Muchas veces utilizamos librerías de terceros, recursos de terceros, y no se declaran en ningún sitio y al final hay que hacer un poco, inspeccionar a ver qué librería y qué cosas ha utilizado aquí. Entonces, si nosotros intentamos documentar o comentar esas librerías o incluso esos plugins de terceros que nosotros estamos utilizando y que tenemos una dependencia directa con lo que estamos haciendo, está bien dejarlo anotado. Aquí dejo un recurso que es el TGM Plugin Activation, que lo que nos hace es que nos genera un código en donde declaramos las dependencias de otros plugins y cuando nosotros activamos nuestro plugin o nuestro theme, nos va a decir que instalemos estos plugins porque este plugin que estás... Es un poco redundante. Pero este plugin que estás intentando utilizar, estás intentando activar, tiene una dependencia directa con estos. ¿Vale? Y para acabar, siempre cierro yo con una frase molona. En este caso es de ellos. Y es que pongamos un poco de mimo en nuestro código para que cuando otro lo revise y lo vea, no diga la famosa frase de y después queremos ganar todo lo mismo. Muchas gracias. Tenéis la presentación ya colgada ahí, así que si la queréis descargar, también voy a estar una hora en el Happiness Bar, así que los que me queréis preguntar cualquier cosa, sin problemas. Muchas gracias. 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 Gracias.